La selección de Corea del Sur se ha convertido en un participante asiduo en los últimos mundiales, pero que apenas pasa la fase de grupos. Corea del Sur es de nefasto recuerdo para la selección española, que fue eliminada por Corea del Sur en cuartos de final de Mundial de 2002 en Corea y Japón. Corea es una potencia en el fútbol asiático, y ya suman su novena Copa del Mundo consecutiva. Actualmente son subcampeones de Asia. En la fase clasificatoria para el Mundial quedaron segundos de su grupo, por detrás de Irán, y por delante de Siria y Uzbekistán. Durante el camino destituyeron a Stielic como entrenador, y ahora las riendas las ha tomado Shin Tae-yong. La estrella del equipo es Son Eun-min. Es uno de los mejores jugadores que ha dado Corea en su historia. El jugador del Tottenham Hotspur es imprescindible para su selección. A su lado tiene jugadores experimentados como Kula Cheol del Augsburgo y Kisang Yueng del Swansea City. Por ponerle un pelo a esta selección, le falta un delantero centro de garantías. El objetivo de Corea no es otro que superar la fase de grupos. Solo en dos ocasiones, en 2002 y 2010 lo lograron. El mayor logró de su historia ha sido llegar hasta semifinales en su propio Mundial de 2002, donde fueron superados por Alemania por 0 a 1, y perdiendo el partido por el tercer puesto contra Turquía por 2 a 3. Esto la convierte, junto con la selección de Estados Unidos, en las selecciones fuera de la Conmebol y la UEFA, que más lejos ha llegado en un Mundial. Es la la selección asiática que más veces ha asistido al Mundial. Corea del Sur compite desde 1948 en las competiciones oficiales organizadas por la Confederación Asiática de Fútbol, la AFC y la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, la FIFA. Su mayor éxito a nivel continental, fue convertirse en campeona asiática, en las ediciones de 1956 y 1960, por delante de Israel en ambas ocasiones. Después de eso fueron subcampeones de Asia en las ediciones de 1972, 1980, 1988 y 2015. En las Olimpiadas de 2012 lograron la medalla de bronce, al imponerse a Japón por 2 a 0. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.